Música Amigos de Meche TV y como siempre los peruanos somos bien emprendedores y para llevarnos a casa de pronto un signo, una presencia de la llegada del Papa Francisco estamos acá con una joven que ha traído unas bonitas imágenes del Papa hay una que tiene la banderita del Vaticano y otra de la bandera del Perú y otra ya también rumbo al Mundial con la camiseta peruana, cuéntanos Bueno, estamos aquí veniendo estos recuerdos del Papa Francisco que nos trae la bendición acá en nuestra tierra peruana que después de cuantos años viene a visitarnos estamos muy emocionados por el chinchito y su presente y también estos recuerdos que tenemos acá Acá tenemos otro amigo también que está ofreciendo las banderitas del Papa Francisco Bienvenido Francisco, cuéntanos que tienes, a ver Tengo banderitas, vinchas, viseras Vas a estar en toda la visita ahora En toda la visita ahora Cuéntanos, ¿cuánto está en la bandera? A sol, la vinchas, la visera a 3 soles, 5 soles y la banderita a 3 soles, 2 por 5 Ya, dime y aparte de tu estar ofreciendo eso, ¿qué sentiste cuando pasó el Papa? Cuéntanos Qué emoción, miro cerca, al lado izquierdo, donde hemos estado todos, la mayoría de gente, ¿no? Que pasaba Le pediste en ese momento que bendiga tu trabajo también Sí, bendiga, a todo el mundo, a todo el Perú, a todo el mundo Que nos faltan tantas cosas malas Gracias Muchas gracias Muchas gracias